Dicen que cuando conviertes tu carro a gas, el motor se desgasta más rápido y llega a perder potencia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Aquí les voy a comentar, ¿por qué no deben de convertir su vehículo a gas? Las razones, los motivos. Y como no quiero que me malinterpreten, voy a empezar ya, pero antes, suscríbanse al canal de YouTube, activen esta campana de notificaciones, porque eso sí, como YouTube, les voy a avisar cuando salgan nuestros próximos contenidos y todo lo bueno que siguen. Bueno, no sé, ya saben, soy Ivana Grau y esto es Nitro. Los motivos para no convertir tu vehículo a gas son varios. Empecemos por los inicios de los sistemas de gas que aparecieron hace ya varios años. Estos sistemas de gas causaban y siguen causando en los motores un deslaste muy prematuro. Pero, ¿por qué se da esto? Al ser el gas un líquido frío y haber un choque de temperaturas, ya que el motor trabaja en caliente, se genera un mal funcionamiento del motor y más aún si es un coche que no recibe el mantenimiento correcto. Otro de los motivos por los cuales no debes de convertir tu vehículo a gas es porque el motor pierde potencia. Definitivamente ya no va a entregar la misma potencia que un motor a gasolina. Además de ello, la culata, que es una pieza que está en la parte superior del motor, se llega a picar. Y muy importante y lo tienes que tener claro, no todos los vehículos pueden ser convertidos a gas. Mayormente esto se da en coches de transporte público, para uso personal o de taxi. Tener en cuenta que el 99,9% de vehículos, por no decir todos a los que se les instala el gas, tienen motores aspirados. Aunque a la fecha ya se están brindando opciones de instalación en motores con turbo, a inyección directa o inyección multipunto. Pero todo esto es dependiendo de una evaluación previa por los especialistas. Entonces, si tu motor tiene turbo, te cuento que será muy difícil que un sistema de gas pueda controlar la presión del turbo a la cantidad de gas que se le está metiendo al motor. Además, el sistema de turbo en el motor es diferente, ya que mientras un carro ha aspirado, el gas se inyecta directamente en el múltiple y ahí hace su sesión y ya se le mete a la cámara de combustión y lo quema. En los coches con propulsor turbo no es así. En estos vehículos, el turbo comprime aire y lo manda a un intercooler y el intercooler recién pasa la mariposa del motor y posteriormente recién entra al motor. Y un gas que haga este recorrido y trabaje a precio es complicado de que suceda. Pero tampoco quiero que me malice de repente si me digas, Johanna, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Encuentran el gas y no es esto. Entonces, vamos a ser más difícil. Si tú eres una persona que tienes un múltiple, o lo utilizas para hacer taxis, servicios de remis, en fin, entonces tu taxi sí puede variar. Porque la diferencia económica entre la gasolina y el gas bolsillo es importante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que te puede valer una gasolina, ¿no? De 98 tonos, por ejemplo, más tedioso, el exacto y seguramente es que mienten a qué edad, ¿no? Que te da en la generación de 3, 4 soles de papi, ¿no? Entonces, si hay, si me diría por convertir mi vehículo en eso. Pero si tu caso es de una persona que va a usar este vehículo de manera particular o más, como yo el caso, y que me he llamado de puntual, de puntual, de en oficina, tic-tac, de esas cosas así, pues quítate bien la cabeza, convertir tu vehículo a gas. Porque lo barato, sí, a la larga te va a salir muy caro. Bien, amigos, no hay mucha ciencia en este tema. La verdad es que está muy claro, pero sí he querido darle énfasis en algunos puntos que obviamente muchos de nosotros sabemos, pero en algunas ocasiones simplemente nos olvidamos o simplemente ante todo vamos a priorizar por la economía. Así que analiza bien tu caso si es lo que necesitas y que prevalece sobre todo para ti, no para el resto. ¿Realmente tu vehículo necesita ser convertido a gas? Bien, ahora sí, nos vemos conmigo, serás hasta una próxima oportunidad. ¿Qué opinas? Me gustaría escucharte, házmelo saber aquí, debajo de los comentarios. Voy a contestarte personalmente. Y recuerdo que acabamos de renovar y mejorar todos los beneficios de nuestro plan de Memories, sí, así que me gustaría verte dentro en los envíos que voy a empezar a hacer solo para miembros. Y claro, también, ¿por qué no? Acompáñame a grabar alguna de mis reseñas. Nos vemos. Chao.